Que chimba mi niño, I love you, ey, ok Que chimba estar acá, buscando tu maldad Hoy quiero estar contigo, te tengo que besar Que linda niña estás, me levanté pensando en ti Que fue lo que me hiciste, que no puedo dormir Te vine a buscar, te quiero desnudar Se van las nubes negras, el cielo lindo está Las sábanas mojadas, sudándote la piel Va acostada en mi almohada, llenándote de placer Tu cuerpo es candela cuando hacemos el amor Que chimba, cerremos ya la puerta pa' que no haya interrupción Yo ya quiero tocar tu cuerpo, que chimita besa tus labios Tú conmigo eres una diabla y yo quiero probar lo malo Llegando a Medellín, voy a buscarte a ti Que fue lo que me hiciste, que no puedo dormir Te vine a buscar, te quiero desnudar Se van las nubes negras, el cielo lindo está Las sábanas mojadas, sudándote la piel Tu acosada en la almohada, llenándonos de placer Tu cuerpo es candela cuando hacemos el amor Cerremos ya la puerta pa' que no haya interrupción Bota de regreso Es chido mi niño Oye, oye Va, que va Oye, oye 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 Gracias por ver el video.